y Verónica, tu saint. Oye, y si a usted ya le entró el gusanito por la música, por la música, o conoce a alguien que le encanta tocar el órgano, le tenemos una técnica para practicar con el instrumento, incluso dormido. Mira nada más. Así igualito practica chamín, chorrea. Señora, tome nota. Si su marido no deja de rascarse las maracas, ahí está, píntale un violín. Oye, me recordó a un expresidente al que le encantaba la tuba. Ajá. La tuba libre o una campetana. A mí una vez me dibujaron tu rostro en mi nalga derecha, ¿te acuerdas? Pero, ¿y quién hizo eso? Tú. Qué bonitos autorretratos haces, por cierto. Es que era un bonito lienzo. Oye, y también toca el piano de cola, lo cual es súper raro porque con las manos es más fácil. Pues sí. La escritora mexicana, que maneja muy bien la pluma y autora de Las Villas, Vied y Copro, Luego Existo, asistió a una conferencia donde la recibieron con aplausos y confeti. ¡Qué bonito! Vean qué alegre recibimiento le dieron a Guadalupe Loaesa. ¡Ah! ¡No! ¡Pedo! ¡Pedo no, Eda Guadalupe Loaesa! Es Oda Señoda, que habla a ti. ¡Eda! Como sea, dicen que esa fiesta le salió en un ojo de la cara. Y qué gracia es que era confeti, ¿eh? Porque le pudo haber dado conjuntiviti o así. Ahora, si el siguiente libro se va a llamar en la boca, sí, pero a visa. Originalmente la querían recibir con escupidor. Y hablando de escupidores, ¡eso, señores! Buenas noches, gracias. ¡Nuestra! Vamos contigo, Sofía Rivera Torres. ¡Sí, que ancianos! Ya nos extrañaba. Oigan, pues les plato con el multicampeón mexicano, glúteos de acero y pequitas de guayaba, Saúl El Canelo Álvarez, anda muy concentrado en su pelea del fin de semana, al grado que si llegan a venderle algo, él piensa que se lo están regalando. Mira nada más cómo se confundieron. ¡Un fantasma! ¿Qué fue eso? Bueno... Un perro de 150 mil lo está yendo. Bueno, es que 150 mil dólares tampoco es tanto, ¿no? Es justo lo que pagó Karime por su fianza. ¡Ah! De hecho. Y luego se acercó. Está caro el tres barros, ¿eh? Pero ¿sabes qué, Canelo? Ejemplo, adopta, adopta. Por ejemplo. Y dijo que era el mejor perro del perro vermón, el animal, ¿qué chiste tiene? Bueno, ¿y siquiera tiene pedigrí? No sé, pero si te ladras y te saca un pedigrí a ti, yo creo. Es que es muy bravo. ¡Ahora sí, Verónica! ¡Verónica, tú sí! ¡Buenos tardes! ¡Ah, no, ya me quedó! ¡Venga! ¡Sí, por favor! Oigan, pues recientemente informamos que la relación entre Lupillo Rivera y Belinda había terminado. Pero al parecer, donde hubo fuego, hubo herpes y el herpes regresa. ¿Qué? Aquí vemos a Belinda afuera de su casa porque al parecer la flor, a lo mejor se le ensució la flor, ¿no? Y creemos que las llaves del picaporte de la puerta de Belinda, fíjense que las traía Lupillo en los pantalones. ¡No, me digas! Sí, 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 vamos a ver porque él sí pudo entrar. ¡Chequen! ¡Wow! Perdón, perdón, Verónica. O sea, más bien es como que rosita, ¿no? Sí, en la fachada se veía que era rosita. Es Mamey. Ah, Mamey, Mamey, Mamey. Dame un segundo y lo corroboro. ¿Eh? ¿Qué? A mí se me parece que sí tuvo acción Lupillo, ¿eh? Salió con la pelona brillosa y sudorosa. Ah, total. Esta no está brillosa. La cosa porque tres horas después nuestro enamorado Lupillo salió de la casa de la Belis y llegó a sus cinco letras. Oye, tres horas después, muy bien. Ahora sí, paren lo que están haciendo, pongan atención y tomen nota porque les tenemos aquí la mejor excusa para faltar al trabajo. Y así es como se ve la neurona del pato Zambrano. Con permiso.